JORGE ADALBERTO VEGA ORDOÑEZ Y EL CONTEXTO EN JUEGO, ADELANTE, JORGE. Muy buenos días, Teodoro, buenos días a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. Bueno, pues el contexto en juego me lleva al terreno del reconocimiento. Ante el cúmulo de noticias negativas que todos los días nos llueven, nos llegan por diferentes medios, bueno, pues habrá que reconocer a tres jóvenes jaliscienses que en estos días, bueno, pues pusieron muy en alto su nombre y el nombre de México. Me refiero a Carlos Ortiz, que ganó el segundo lugar en el torneo de Masters de Mayacoa de Golf, obteniendo la misma posición que obtuvo en el dos mil diecinueve y que ahora en este veinte veintiuno la pandemia ha permitido desarrollar excelentemente bien este máster, que también deja una importante derrama económica. El otro jalisciense, bueno, pues el pasado sábado, Saúl Canelo Álvarez llega a unificar el campeonato mundial en una de las divisiones también muy competidas y le da el triunfo precisamente al Canelo sobre Cali Plante. Entonces, habrá que reconocer el esfuerzo y por supuesto la millonaria ganancia que tuvo el jalisciense, que se habla por ahí de que obtuvo una ganancia de más de ciento cuarenta millones de dólares. Y el otro, bueno, el otro también jalisciense, joven, habrá que reconocerlo el día de ayer en el Gran Premio de México, que evento que deja una derrama económica de más de mil doscientos millones de dólares para la Ciudad de México. Pues ayer el mexicano obtuvo el podio por segunda, tercera vez consecutiva en esto de la Fórmula 1 del automovilismo mundial. Una gran fiesta ahí en el hermano Rodríguez, también de la Ciudad de México, y que nunca un mexicano en una competencia de esta índole desarrollada en la capital del país había obtenido un lugar en el podio. Lo curioso del caso es que me estoy refiriendo a tres jaliscienses, tres jóvenes que por sus propios méritos han llegado a conseguir grandes logros. Ojalá algún día veamos también, por qué no, algunos de nuestros jóvenes morelenses destacando en el ámbito internacional. No para beneficio de todos nosotros, no, sino simple y sencillamente para beneficio de cada uno de estos jóvenes que ponen su esfuerzo también dentro del terreno amateur y del terreno profesional. Deseando que esta semana sea una semana llena de éxito. Se despide de ustedes, Jorge Alberto Vega. ¡Gracias!